Adivinar quién soy Entre otras noticias diré algunas cosas Aunque te no lo quieras Hay muchos políticos cínicos Y ni contar los que tienen poder Gracias es una bandera Eso me desespera y espera Se paran sin cara y cooperan Operan entre ellos y payos Se apoyan en fuero Por eso yo quiero sacarlos afuera Esto es Uruguay Un ejemplo hasta en Wikipedia Donde frikis pedían wiki Escuchando el Inviskidevia En Sudamérica ejemplo Por encima de la media Y subió la tarifa Ni bien comenzó esta pandemia Congelaron los consejos de salario Bajaron a los salarios Y quien trabaja teletrabaja Sin horario Los informales sin subsidio Si Dios supiera de este delirio Les castigaría por homicidio Voluntario además Subieron el internet de antes Y el interés de aquel De que yo trabaje Le importa un carajo Si lleno el mantel Y cuando hay trabajo No me darán los bajos Para pagar el recibo Y percibo que voy a terminar Teletrabajando con lápiz papel Recuerdo bien el 2002 con base Sin dar detalle a nuestro prezi Le importan mucho los flashes Pasea de vacaciones Con remeras justas detalles Soy un ciudadano inseguro Porque le temo mucho a la calle No sabe